veamos cómo nosotros podemos desarrollar una metodología para la calificación de riesgo esto digamos es mi enfoque no es la mejor metodología es la que yo usaría sobre la base de lo que he aprendido y de mis experiencias cada calificador de riesgo tiene su propia metodología cada uno lo hace a su propia manera su propia escala su propia nomenclatura en fin algunos le dan más peso a algunas variables otros le dan menos peso a otras variables en fin cada uno lo hace de la mejor manera que considere posible para el propósito que es una evaluación objetiva una evaluación independiente que le sirva a terceros que le sirva a inversionistas a depositantes a reguladores a digamos la misma como los mismos accionistas que no están en el día a día que le sirva digamos esa referencia de la calificación porque viene hecha con independencia con mucha especialización porque digamos es algo que requiere digamos muchos años de experiencia para poder hacer esto y de una manera sustentada o sea que la calificación no es una letra o un conjunto de letras o un número en en función a digamos este criterios aislados sino más bien a un sustento de una después de haber hecho una evaluación completa bien este es el proceso habitual aquí yo les he puesto ocho partecitas contándoles un poquito cómo funcionan cuando cuando se firma el contrato entre una calificadora y un y un calificado lo primero es hacer la planeación entonces esta reunión es muy importante y cuando digamos es primera vez que se hace la calificación se tiene que hacer una reunión de planeación es una reunión que muchas veces se le llama reunión de arranque o en inglés que suena muy bonito kick off y en esa reunión se habla primero quiénes van a ser los responsables de acuerdo con mi experiencia es muy importante que haya sólo un responsable y un coordinador de cada una de las partes o sea que los que envían información de parte de la entidad financiera sea una sola persona y el que recibe información el que pide información sea una sola persona por parte de la calificadora porque a veces digamos este digamos a veces se presentan descoordinaciones por esto que generan malos entendidos no que ya te envíen la información no no perdiendo el recibido a no es que se la envía fulano a pero fulano no tiene que ver con esto entonces mi recomendación es esa no un representante de cada parte y ahí no va a haber digamos este o se mejor dicho se reduce la posibilidad de que haya malos entendidos o descoordinaciones hacer un cronograma porque porque entidades que están apuradas con su calificación entre ellas que no están apuradas para nada no entonces que se lo quieren tomar con calma que se quieren tomar tres meses para todo el proceso y no pasa nada pero es bueno que ambas partes sepan eso entonces eso sale en el cronograma los compromisos porque porque cuando se hace un cronograma la calificadora para cumplir con ese cronograma necesita los insumos de la entidad calificada si la entidad calificada no le da la información es porque estuvieron ocupados con 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 directiva con lo que sea no le da la información entonces se generan retrasos que terminan afectando a los objetivos del proyecto no los compromisos también de separar tiempo porque porque digamos hay una parte aquí que es el punto 3 que es la revisión extra situ en donde el calificador de riesgo va y visita a las principales cabezas a los vicepresidentes entrevista con ellos entonces ellos tienen que reservar un tiempo para atender a la calificadora entonces y eso parte desde un compromiso que se hace en la primera reunión se hace un listado de información requerida información financiera anexos regulatorios información legal algunos detalles de productos información fuera de balance información corporativa entonces eso básicamente es lo que se se elabora un listado referencial porque después en el camino pueden surgir algunos con algunas necesidades puntuales de información adicional y muy importante que la entidad una presentación es básica no es decir mira este es mi entidad es de su historia me gusta siempre conocer la historia porque detrás de una entidad siempre de una historia entonces me interesa conocer el origen como así pues porque crecieron como crecieron hacia dónde van entonces esa presentación fundamental son cosas que de repente no las vas a encontrar en la información de las memorias o en la información de los estados financieros auditados o los anexos regulatorios entonces pero a nivel básico en una presentación digamos ejecutiva no no puede ser muy larga no bueno entonces el segundo paso el segundo punto ya es la revisión in situ entonces yo como calificado recibo mis este digamos la información solicitada elaboró mi listita de preguntas no aquí está mi lista de preguntas entonces este voy anotando no tengo paciencia porque no es que a la primera pregunta o a la primera inquietud yo llamo al calificado no elaboró un listado un stock un inventario de preguntas para que sean tratadas oportunamente y para que el proceso sea eficiente después viene una tercera parte que es la revisión extrasito entonces ahí me toca ya como calificador visitarlos entonces entrevistas programa entrevistas con digamos a ver gerente general y las cabezas de las áreas todas las cabezas de las áreas a todos los que le reportan directamente al gerente general no para los bancos grandes es un trabajazo para los bancos grandes pero hay que hacerlo no porque porque después pasa algo y resulta que es que tú no te reuniste con el vicepresidente de estrategia o no te reuniste con el vicepresidente de tecnología o no te reuniste con el vicepresidente legal no entonces si hay que hacer ese trabajo y y bueno esas entrevistas en esas entrevistas aprovechamos para sacar nuestro inventario de preguntas y les hacemos las preguntas mira y esto y esto así ahora a veces surgen digamos temas adicionales temas especiales situaciones circunstancias que han tenido algún impacto o que están en proceso entonces en ese caso se pide una información adicional al listado original bien luego viene la cuarta fase que es la evaluación entonces en la evaluación ya después de haber hecho la revisión in situ y extracitu no ahí hay digamos este hay un errorcito porque este es el in situ y este es extracitu vamos a poner in situ y este es extracitu listo le echaremos la culpa al autocorrector no ok bien entonces entonces como les venía diciendo basamos a la cuarta a la cuarta fase que es la evaluación entonces ya después de haber hecho todo eso yo miro y digo bueno como analista no saco conclusiones este banco está muy concentrado este banco tiene descalces este banco tiene una capitalización muy baja tiene un riesgo de inicio altísimo o al revés no o sea tiene muy buenas coberturas no o sea sacas tus conclusiones no a mí me gusta hacer y este es como parte de mi secreto no a mí me gusta hacer digamos tomar una hoja en blanco un bolígrafo parto en dos digamos la página y pongo en un lado lo que me gusta y otro lo que no me gusta o sea fortalezas y riesgos si lo quieres ver así no pero yo lo pongo así muy informalmente lo que me gusta lo que no me gusta lo que me gusta que buenas garantías tienen todos sus créditos lo que no me gusta están muy concentrados todos sus créditos son de un millón de dólares para arriba entonces o por decir algo no entonces o la capitalización está muy baja entonces y de ese listado uno va digamos preparándose para hacer una propuesta porque dan una lista tiene que ser una persona experimentada para que lleve todas esas conclusiones preliminares a una propuesta de calificación obviamente una de las mejores herramientas es el benchmarking o sea a ver contra quién comparo a esta entidad financiera no contra estas y cómo tienen sus indicadores ver en el comparativo cómo resultan los indicadores esta entidad contra otras entidades o lo que me gusta y lo que no me gusta si lo comparo contra otras entidades más o menos similares de la misma plaza cómo queda entonces es muy simple si resulta mejor en la en el comparativo debería tener una mejor calificación se resulta peor debería tener una peor calificación si resulta ahí debería tener más o menos calificación como las que se parecen entonces esa herramienta es muy buena el benchmarking para qué para tener una consistencia dentro de un conjunto de calificaciones después viene el punto 5 que es la retroalimentación en donde tenemos que decirle al calificado bueno mire hemos terminado el análisis nosotros los vemos así o sea esa misma hojita de lo que me gusta lo que no me gusta yo se las digo digamos en una conversación personal o por teléfono o por zoom lo que sea se los digo y pues ellos me dicen si están de acuerdo si no están de acuerdo porque no están de acuerdo por supuesto que hay gente que te dice no estoy de acuerdo porque no porque no porque no y hay gente que dice no estoy de acuerdo porque mira tú esto si tú comparas esto con esto si tú revisas esta información adicional si tú tienes en cuenta que el año pasado sucedió esto si tú tienes en cuenta que va a venir esto entonces te lo sustenta ¿no? y un analista siempre tiene que estar preparado para cambiar de parecer ¿no? es decir un analista tiene que ser humilde el otro día yo estaba filosofando y decía ¿qué cosa es la humildad? y llegué a la conclusión que la humildad es tener la capacidad de pensar en que podemos estar en el camino incorrecto en el camino incorrecto esa es la humildad se resume a eso entonces y con humildad pues el analista y a los analistas hay que formarlos con humildad porque si lo formas al revés después es un problema no los cocasos bueno entonces mira con esa humildad el analista tiene que estar preparado para modificar su propuesta porque si no entonces ¿para qué le das la retroalimentación? anda directamente al comité y a veces se modifica la propuesta a veces no va a depender un poco de los argumentos de la contraparte y se le da un informe preliminar se le da un informe preliminar al al calificado o sea un borrador digamos se pone borrador sujeto a discusión el objetivo es primero que pues ellos puedan a su vez darnos opinión si hemos interpretado hemos entendido bien la naturaleza de los negocios y sus riesgos y también hay uno adicional que es muy importante y es que como los informes de calificación son públicos entonces el calificador no quiere meter la pata y terminar revelando algo que no debería ser público normalmente cuando tenemos experiencia más o menos ya sabemos pero de todas maneras por eso siempre se lo damos al calificado para que él lo revise y si nos dice mira es que esta información no es de dominio público o sea eso es para ti para tu evaluación pero no nos sentimos cómodos que esto se divulgue entonces ahora si no es un tema que merece ser divulgado o sea que tenga que ver directamente con algún riesgo entonces de parte de la calificadora no debería haber problema bueno después viene la parte 6 que es el comité se presenta al comité normalmente se hace un powerpoint como muchas presentaciones que se hacen a cualquier comité y se hace un resumen el comité obviamente tiene preguntas y respuestas y toman una decisión entonces esa decisión a veces no es tan sencilla a veces en el comité hay discrepancias o sea a uno le parece que es una y a otro le parece que es una más a uno le parece que la perspectiva debería ser estable y al otro le parece que la perspectiva debería ser positiva entonces ¿qué pienso yo? que siempre es bueno que el comité sea un número impar siempre es bueno que el comité sea un número impar para que así se proceda a una votación y pues el resultado de la votación es el que determina la calificación hay algunos casos en donde los miembros del comité son un número par y el presidente del comité tiene un voto dignamente voto dignamente significa que ante un empate el presidente es el que decide no es la mejor práctica de gobierno corporativo entonces yo prefiero los comités con números impares en el caso de de la calificadora que yo fundé tres personas podrían ser cinco también pero a mí me parece que tres es un buen número para que las sesiones no se alarguen porque mientras más miembros del comité hay digamos este más preguntas hay más temas y entonces se terminan alargando tres es un número mágico ¿no? es eficiente realmente luego viene después de la sesión del comité la parte difícil ¿no? bueno a veces no es tan difícil que es comunicarle al cliente ¿no? ¿por qué por qué digo difícil? porque a veces la calificación no coincide con la expectativa que tiene el cliente ¿no? o sea digamos que cuando digo el cliente me refiero al representante del cliente ¿no? el gerente general de repente no tiene una expectativa este doble A y de repente después de la evaluación ha salido la calificación triple B ¿no? entonces te toca decirle eso felizmente ya se trató ese tema en el punto 5 en la retroalimentación entonces ya ahí hay un avance pero ya esa es una decisión final en el punto 7 ya se tiene que dar una comunicación final eh y y digamos yo les puedo decir que es muy importante dar los fundamentos pero también es muy importante la forma como se comunica ¿no? y entonces entonces ahí volvemos a una de las características que tiene que tener un analista de riesgo que tiene que ser humilde ¿no? eh este eh he visto casos de relaciones que se deterioran se afectan ¿no? y que al final eso no es el objetivo ¿no? entonces esto es muy importante y es prácticamente un arte la comunicación la forma como se comunica la decisión y los fundamentos por estas razones ¿no? que sea bien o sea tiene que ser muy consistente ¿no? y se le da un informe final y pongo final ahí entre comillas ¿por qué? pongo final entre comillas porque eh todavía o sea el 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 hay una fase adicional en donde pueden haber algunos cambios o sea el cliente tiene el derecho de poder apelar a la decisión del comité ¿ok? entonces por eso le pongo posible apelación dentro de un plazo breve o sea en el caso de la calificadora mía es 48 horas pero conozco otros casos en donde son 24 horas otros que conozco son 5 días ¿no? o sea cada calificadora pues determina lo que es y a veces la regulación también pone unos plazos ¿no? pero bueno entonces esa apelación y esto este es muy importante esta apelación es posible o sea la calificadora la puede aceptar por lo menos es el criterio que yo manejo solamente cuando hay información adicional porque si no este se pierde toda toda eficiencia ¿no? y no tiene ningún sentido o sea es el calificado apelando para ver si tiene un golpe de suerte y este comité tiene un o sea pero el comité no va a tener un cambio de criterio ¿no? o sea un comité es por naturaleza un órgano serio ¿no? entonces si no hay información adicional que sí ha habido o sea y me ha tocado casos en donde me dicen mira te doy el acta con el acuerdo el acta accionistas con el acuerdo de aumento de capital entonces eso sí es una información que puede cambiar en los escenarios ¿no? entonces si hay información adicional se puede proceder a una posible apelación ¿ok? muy bien entonces ese es más o menos el proceso habitual ahora ¿qué cosa es lo que nosotros revisamos? o sea ¿cuáles son los factores de evaluación en la calificación de riesgo? bien aquí tenemos 14 factores de evaluación ¿no? obviamente por razones de tiempo les he hecho unos bubles vamos a tocar los 14 factores de evaluación y es como mi metodología digamos ¿no? mi propuesta metodológica hay calificadoras que tienen 5 factores de evaluación hay otras que tienen 18 en fin o sea al final estos son criterios ¿no? y cada uno tiene su propio criterio de evaluación entonces primero la industria entonces lo primero que hago es ver a ver esta industria si vamos a evaluar por ejemplo bancos ¿no? bancos en Panamá me ha tocado evaluar bancos en Panamá me ha tocado evaluar bancos en Perú entonces es muy importante la regulación ¿no? la regulación ¿qué tanto ayuda la regulación a la gestión de riesgos y a que la organización digamos cumpla con uno de sus principales propósitos que es proteger el dinero de los depositantes ¿no? entonces la regulación no solamente son las reglas que existen también es la supervisión porque tú puedes tener las mejores reglas pero si el supervisor siempre está mirando para otro lado la regulación no te ayuda ¿no? no suele pasar pero normalmente van de la mano ¿no? la regulación también tiene que ver con las sanciones ¿no? o sea si digamos si no hay sanciones fuertes esta parte es dura pero es así si no hay sanciones fuertes la regulación podría no ser tan eficaz ¿no? tiene que ver también con las capacidades y las competencias de los reguladores ¿no? o sea que los reguladores siempre se están digamos capacitando o están mejorando sus competencias profesionales ese también es un punto ¿no? entonces uno ve la regulación ¿en qué regulación estás? ¿no? y tú puedes tener por ejemplo en Panamá bancos pues tienen cooperativas que tienen digamos una regulación muy incipiente con relación a la regulación de los bancos ¿no? tienes una regulación de entidades financieras por ejemplo ¿no? y tiene cada uno de esos tres rubros o de esas tres este industrias tiene un regulador distinto ¿no? entonces y cada regulador tiene sus propios acuerdos sus propias reglas sus propias formas su propia efectividad entonces ese es uno de los puntos que uno evalúa ¿no? la capacidad supervisora capacidad en cuanto a recursos en cuanto a número de personas ¿no? en cuanto a también competencias profesionales ¿no? luego el acceso a fondeo el acceso a fondeo de la industria aquí todavía no estoy hablando de la entidad estoy evaluando la industria ¿no? hay industrias que por su naturaleza tienen mucho acceso a fondeo y otras que no tanto ¿no? el soporte que podrían tener que podría tener la industria ¿no? entonces en Latinoamérica en Latinoamérica eso es mínimo ¿no? pero en otras industrias sí podría darse la institucionalidad también ¿ok? muy bien entonces el segundo factor de evaluación es la posición competitiva la posición competitiva aquí sí estamos entrando a evaluar a la entidad y es qué tan fácil se le hace a esta entidad ganarle a los competidores ¿no? para ganarle a los competidores tiene que tener tiene que tener razones tiene que tener fundamentos tiene que tener características que haga que le gane a los competidores ¿no? ¿por qué? ¿por qué le ganas a los competidores? por ejemplo prestando porque tienes una mejor fuerza de venta porque tienes mejores productos porque tienes mejores tasas o mejores plazos ¿no? o sea lo que pasa es que los plazos son importantes porque las personas evalúan cuotas ¿no? no necesariamente evalúan tasas ¿no? los que evalúan tasas son unos pocos como yo pero normalmente mucha gente evalúa entonces si evalúan cuotas eso tiene que ver con los plazos ¿no? entonces hay que ver las ventajas competitivas ¿en qué ellos le ganan a los competidores? ¿no? o también por el lado de las captaciones ¿no? ¿por qué le ganas a los competidores? ¿por qué pagas una tasa más alta? ¿por qué tienes mejores productos? ¿por qué tienes servicios asociados? ¿por qué? ¿no? la sostenibilidad estratégica ¿no? porque detrás de eso hay una estrategia una estrategia de productos de tasa de servicios tecnológicos en fin ¿no? pero ¿qué tan sostenible es eso? ¿no? porque si tú dices no es que mira es que mi plataforma le gana a todas ah bueno ¿qué tan sostenible es esta plataforma? con respecto a ¿por qué no puede venir otra y poner una plataforma que le gane? esa es la sostenibilidad entonces son preguntitas que uno se va haciendo y va conversando también con los calificados la madurez de los productos ¿no? entonces cuando los productos son nuevos tienen mayores riesgos pero también tienen mayores oportunidades ¿no? entonces y el poder de marca ¿no? el poder de marca detrás del poder de marca está la confianza y lo y la historia lo que ha hecho estratégicamente esa entidad durante años previos ¿no? bien tercer factor de evaluación los accionistas ¿no? los accionistas evaluamos básicamente tres cosas o sea la capacidad de los accionistas ¿no? es decir los recursos que tienen los recursos financieros ¿no? la intención ¿no? la intención que pueden tener los accionistas de aportar si es que es necesario aportar recursos si fuese necesario y la reputación la trayectoria de los accionistas y qué es lo que piensa los grupos de interés de estos accionistas muy bien tenemos luego la junta directiva ¿cuál es qué es lo ideal de una junta directiva que sea independiente de la administración? o sea sin embargo hay muchos muchas regulaciones que permiten que el gerente general sea miembro de la junta directiva y vamos a hablar claro o sea el gerente general no puede ser parte de la junta directiva porque hay una rendición de cuentas en la rendición de cuentas está la administración que le rinde cuentas a la junta directiva entonces gerente general ¿dónde estás? ¿estás en la administración rindiéndole cuentas a tu junta directiva o estás en la junta directiva pero no puede estar en los dos lados no puede ser juez y parte no puede ser un voto de los que está calificando el rendimiento del grupo del que tú eres parte no puede ser ¿ok? entonces hay regulaciones que lo permiten ¿no? yo soy de los que piensa que eso no es una buena práctica y en este punto hay un castigo y cuando salen los resultados y me dicen ¿pero en qué he salido abajo? bueno mira esto ¿no? y le explico y le sustento ¿por qué? ¿no? entonces claro aunque no lo crean uno de los que se pone más contento es el gerente general ¿no? o sea porque dice uy que alivio me dice porque realmente él tampoco quiere estar en ese en ese estado entre el espada y la pared ¿no? o sea porque o eres junta directiva o eres administración la supervisión del control interno es otro otro elemento o sea tiene que haber un sistema de control interno o sea no un área de control interno sino un sistema ¿no? por eso nos damos cuenta nosotros en las visitas la declaración de apetito por ejemplo ¿no? que la junta directiva esté muy clara en eso la competencia de sus miembros ¿no? tiene que ver con su trayectoria tiene que ver con su toda su este su perfeccionamiento en ¿cómo? miembros de junta directiva ¿por qué? porque una cosa es ser un buen gerente y otra cosa es ser miembro de una junta directiva ¿no? entonces no necesariamente los mejores gerentes generales que se jubilan son buenos miembros de junta directiva y ese es otro trabajo es otro rol es otra función es otra responsabilidad muy diferente ¿no? ya no estás en la cancha estás en la tribuna o estás en el banquillo el director técnico dirigiendo pero no puedes entrar a la cancha ¿no? entonces bueno la conformación de los comités delegados que representan a la junta directiva la gestión de conflictos de interés ¿no? la evaluación o la auto evaluación que se hace en la junta directiva ese es uno de los puntos más álgidos que hay ¿no? ¿quién evalúa la junta directiva? entonces porque las juntas directivas normalmente evalúan a toda la organización pero a ellos ¿quiénes los evalúan? entonces hay mecanismos de evaluaciones externas de evaluaciones 360 y de auto evaluaciones ¿ok? por lo menos si hay algún tipo de evaluación aunque sea auto evaluación eso es positivo ¿no? porque hay una intención o sea cuando se hace una evaluación es para identificar falencias debilidades y por lo tanto cosas que se pueden mejorar siguiente punto la gerencia ¿no? una gerencia se evalúa por sus logros nos guste o no nos guste es así una gerencia no se evalúa por hojas de vida no la gerencia se evalúa por sus logros ¿ok? y por la implementación de un sistema de control interno un sistema de control interno ¿no? o sea no un departamento no unos controles aislados no un documento de políticas no sino un sistema que funciona como un engranaje integral de toda la organización bien luego tenemos el gobierno corporativo ¿no? el gobierno corporativo en cuanto a transparencia ¿no? el apego a valores rendición de cuentas respeto a los grupos de interés o sea el gobierno corporativo no es el gobierno de los accionistas el gobierno corporativo se llama así porque corporativamente considera como cuerpo a todos los grupos de interés clientes colaboradores proveedores regulador o sea a todos ¿no? bien y el plan de sucesión que también es parte del gobierno corporativo para las posiciones más importantes ¿no? tanto a nivel de administración como a nivel incluso de junta directiva la junta directiva tiene que tener también un esquema ordenado de plan de sucesión un esquema digamos sistematizado ¿no? reglamentado punto siete gestión integral de riesgos ¿no? cuando yo comencé en este trabajo en ese entonces era o sea en el año noventa y siete ¿no? la gran novedad era Basilea I que no se llamaba Basilea I porque se llamaba Basilea I a partir de que salió Basilea II dos y tres ¿no? en ese entonces se llamaba se llamaba acuerdo de capital ¿no? acuerdo de capital el acuerdo de capital ese así se llama entonces el riesgo era el riesgo de crédito o sea con Basilea I no había riesgo operacional no había riesgo de mercado y hoy en día la gestión integral de riesgo implica la administración de veinte o treinta riesgos ¿no? entonces algunas entidades lo han entendido muy bien y han entendido que los riesgos tienen diferentes formas de presentarse y se han preparado para administrar estos riesgos de una manera profesional de una manera técnica de una manera institucional y estratégica ¿no? pero no todas las entidades entonces eso lo hablamos acá ¿no? que hay un mandato y compromiso que estos esta gestión de riesgos esté alineada con los objetivos porque al final es eso los objetivos tienen amenazas y esas amenazas son los riesgos entonces la gestión integral de riesgos tiene que estar enfocada en los objetivos que tiene recursos que tiene metodologías ¿no? el otro punto es el de solvencia ¿no? el famoso índice de solvencia o llamado también índice de capital ¿no? entonces nosotros vemos el capital regulatorio que no es lo mismo que el capital contable capital regulatorio es el capital contable más lo que el regulador te permite que puedas incorporar como por ejemplo deuda subordinada hasta cierto límite y le resta lo que considera que no debería ir del patrimonio contable por ejemplo por ejemplo si el regulador le encuentra un déficit de provisiones entonces esto al patrimonio regulatorio le restamos ese déficit de provisiones ¿no? entonces ¿cómo está compuesto el patrimonio regulatorio? porque al final la deuda subordinada o sea no se le puede dar el mismo peso la misma calificación a la deuda subordinada que al capital común o sea no es lo mismo o una acción preferida no es lo mismo que una acción común ¿no? o un capital suscrito y pagado no es lo mismo que una utilidad acumulada o una utilidad retenida no es lo mismo entonces ¿cómo está compuesto ese patrimonio? es un punto que nosotros analizamos potencial soporte accionista es otra cosa que nosotros vemos ¿no? ¿por qué? porque el índice de solvencia puede ser digamos puede estar ligeramente por encima del mínimo regulatorio pero el accionista o sea no tiene ningún problema en poner todo lo que sea necesario y lo ha hecho explícito ah bueno entonces eso lo consideramos entonces no vemos tan mal que el número sea bajito ¿ok? pero eso todo eso es parte del análisis que se hace ¿ok? luego los límites internos que hay también porque regulatoriamente hay límites por ejemplo topes que debe tener la deuda subordinada pero independientemente de eso cada entidad puede tener su propia protección sus propios límites ¿no? luego la calidad de activos esto es bien importante ¿no? cuando hablamos de calidad de activos principalmente eso es créditos o sea no solo créditos o sea normalmente una entidad financiera dos tercios de todos los activos son créditos y por ahí el tercio restante se descompone en activos líquidos que son depósitos en otros bancos portafolios de inversiones son activos líquidos eso es como un un 20% más o menos y el resto en activos fijos ¿no? que injustamente le llaman activos improductivos injustamente no son tan improductivos los activos fijos porque si no los tuvieras tendrías que pagar un alquiler ¿no? y eso afecta tu producción de resultados entonces no estoy tan de acuerdo que un activo fijo se le denomine activo improductivo ¿no? pero bueno hay nomenclaturas y hay tradiciones yo la respeto aunque tengo algunas diferencias bien entonces aquí evaluamos el deterioro real y potencial ¿no? o sea por ejemplo nosotros vemos las cifras las cifras de los bancos panameños y los bancos panameños tienen un deterioro real una tasa de mora ¿no? que ha venido creciendo pero hay un deterioro potencial porque hay una parte de esos créditos que digamos estuvieron en un periodo de gracia durante la pandemia luego se re estructuraron y en esa reestructuración tienen un nuevo periodo de gracia y se van a volver a reestructurar con otro periodo de gracia y entonces eso tiene un deterioro potencial ¿no? bueno ese es un ejemplo del deterioro potencial ¿no? el deterioro real es lo que nosotros estamos viendo y el deterioro potencial es cuánto más podría salir a contribuir ese índice de deterioro de morosidad o de digamos impagos los montos de provisiones son provisiones requeridas de sus provisiones realizadas la vulnerabilidad que tienen algunas entidades a las concentraciones ¿no? porque o sea las concentraciones es un elemento que siempre se evalúa en análisis de riesgos porque si tienes digamos un cliente grande grueso que se deteriora es un dolor de cabeza grande también ¿no? el riesgo cambiario de los clientes ¿no? en Panamá no tenemos eso porque manejamos los dólares pero en otros países sí el riesgo cambiario de los clientes es decir hay clientes que por ejemplo en Costa Rica o decir algo tienen ingresos en colones pero han tomado deuda en dólares entonces ese problema no es problema solamente de el cliente es problema de la entidad financiera que le dio préstamos en dólares porque si hay una afectación en el tipo de cambio el tipo de cambio sube que en Costa Rica ha bajado pero bueno imagínate que suma entonces este puede puede generarse algunos retrasos o se puede afectar la capacidad de pago de los deudores ¿qué más? luego tenemos la calidad del portafolio de las inversiones ¿no? la calidad del portafolio de las inversiones ahí hay riesgo de crédito seguido hablamos de la calidad de los activos o sea no es lo mismo que yo tenga puros triple A internacionales que tenga puros B internacionales ¿no? las exposiciones fuera de balance ¿ok? también sobre todo cartas fianzas que se han otorgado esas son exposiciones fuera de balance hay otro punto en donde lo vemos con algo más de detalle ¿no? pero este es un elemento que nosotros consideramos también en la evaluación de activos y luego viene la evaluación de la liquidez y el fondeo ¿no? la gestión de la liquidez cómo se gestiona la liquidez la estabilidad y la diversificación de las fuentes de fondo ¿ok? hay algunos temas que ya hemos tocado en digamos en nuestros foros por ejemplo el plan de contingencia de riesgo de liquidez por ejemplo por ejemplo el el análisis de las de los indicadores ¿no? indicadores clave de liquidez ¿no? el monitoreo de estos indicadores el análisis de sensibilidad que es que tiene que hacer toda entidad financiera la el análisis de la volatilidad del portafolio de depositantes ¿no? esas cosas entran aquí bien vamos con el siguiente punto rentabilidad y eficiencia ¿por qué es importante una entidad rentable? porque la entidad rentable tiene capacidad de absorber pérdidas que generan los riesgos ¿no? bien eh nos preguntamos ¿por qué es rentable? ah no es que tiene estos productos que son una maravilla ah y si sale otro banco con esos productos ¿se te acabó? la digamos la rentabilidad ¿te quitaron digamos este el producto estrella o ¿qué puede pasar? entonces evaluamos también la sostenibilidad de la fuente de ingreso ¿no? y obviamente hacemos un análisis de rentabilidad por niveles ¿no? o sea en diferentes momentos de la hoja de balance ¿no? la rentabilidad bruta la rentabilidad operativa la rentabilidad eh antes de impuestos la rentabilidad neta ¿no? y también lo vemos por productos ¿no? o sea porque un banco no tiene un solo negocio o sea tiene varios negocios o sea imagínate que un banco tiene el negocio de hipotecas y tiene el negocio de tarjetas de crédito nada más ese banco tiene dos bancos realmente o sea ese banco tiene dos negocios él tiene el negocio de las hipotecas y el negocio de las tarjetas que se parecen pero son distintos ¿no? entonces ¿cuál es tu rentabilidad en hipotecas? ¿cuál es tu rentabilidad en tarjetas? ¿ok? la eficiencia la eficiencia es importante es la palabra de moda es lo que todos queremos queremos ser eficientes que eficiencia es conseguir mucho con poco ¿no? eso lo queremos entonces bueno hay ratios de eficiencia de cómo medir la eficiencia fórmulas que nos permiten medir la eficiencia ¿ok? que básicamente este yo hay varias formas ¿no? una es la utilidad antes de impuestos sobre los gastos y la otra es la utilidad antes de impuestos sobre los activos promedio ¿no? bien también se puede medir sobre el número de personas por ejemplo o sea o sobre los gastos de personal solamente o sea cada entidad tiene sus propias características hay muchas formas de medir la eficiencia pero todos queremos ser eficientes bueno le sacamos los ratios y le medimos la eficiencia los calces ¿no? el calce de plazos o sea importantísimo porque el calce de plazos o sea puede generar una crisis ¿no? si hay un nerviosismo de liquidez el calce de monedas que puede generar pérdidas o sea los bancos si se desbalancean en monedas pueden tener o sea de hecho tienen un riesgo que le puede generar pérdidas y pueden afectar su capacidad de pago y por lo tanto su calificación y lo otro es los calces de tasa de interés también ¿no? o sea hay bancos que no tienen flexibilidad o sea el calce de tasa de interés significa que uno tiene la misma flexibilidad para subir y para bajar tasas entonces algunos de repente tienen flexibilidad para para modificar las tasas de interés de los depósitos que están subiendo entonces van subiendo pero no tienen la flexibilidad para modificar las tasas de interés de los préstamos porque tienen compromisos ya pactados porque los clientes son muy sensibles digamos este diversas razones ¿no? entonces ahí no tenemos un calce de tasas es cuando un banco puede subir la tasa pasiva y en la misma proporción sube la tasa activa y no pasa nada ¿ok? entonces está calzado en el manejo de las tasas de interés o bajarlas también ambas pero en paralelo ¿no? bien los compromisos y las contingencias ¿no? contingencias sobre todo juicios ¿no? esas cosas todos los bancos tienen juicios o sea algunos pues por menor cuantía baja cuantía otros por alta cuantía pero este es un punto de evaluar ¿no? las contingencias evaluamos la probabilidad de de que el resultado no sea bueno y el impacto también ¿no? entonces aquí tenemos las cartas de fianzas otorgadas que son compromisos garantías que ha otorgado el banco o el banco a terceros u otros compromisos como por ejemplo se han comprometido a una operación de leaseback o se han comprometido un alquiler de un edificio por 10 años ese tipo de cosas ¿no? bien y luego tenemos como último factor de evaluación las transacciones con partes relacionadas ¿no? primero ¿cuál es la naturaleza de la transacción? y bueno aquí voy a hablar claro hay transacciones que son para desvíos de fondos y hay transacciones que no por ejemplo imagínate dos entidades imagínate una entidad en donde hay un accionista ¿ok? y ese accionista además tiene un hotel por ejemplo y entonces el banco le está prestando el hotel o sea eso yo interpreto como desvíos de fondos ¿a qué necesita? señor vaya usted por gobierno corporativo pida el préstamo a otro banco no que está dentro de los límites bueno puede estar dentro de los límites ¿no? pero las características hacen que si es el único accionista aquí y es el único accionista allá entonces sea preferible y si no pues hay un elemento de riesgo y tengo que hacerle un ajuste al patrimonio yo le rebajo el patrimonio ¿no? y entonces el calificador te mide la solvencia sobre el patrimonio sobre el índice ajustado te rebaja el patrimonio regulatorio y lo rebaja entonces ¿por qué me lo vas a rebajar si eso está dentro de los límites y la superintendencia me lo permite y tú no me lo permites o sea es que no es que no se permita o sea se puede pero desde el punto de vista de riesgo nosotros interpretamos que esto es un riesgo alto y le reduce para efectos de medición de nuestra metodología propia lo castigamos y por eso lo reducimos ¿no? entonces ese es el cuarto bullet que ustedes ven ahí esa es la solvencia ajustada ahora este es el caso de una entidad ahora vamos a ver otra entidad no tiene un accionista tiene mil accionistas ¿no? uno de ellos tiene como un 10% de accionariado no tiene control no tiene este no tiene injerencia relevante en la toma de decisiones solamente tiene 10% ¿no? o sea tiene un sillón en el directorio en la junta directiva un sillón un puesto entonces él no decide y le presta este banco le presta a otra empresa donde él es uno de los socios de repente son tres socios ¿no? entonces son partes relacionadas ¿no? puede ser un hotel también para mantener el mismo ejemplo ¿no? tiene un hotel pero no es el único socio son tres socios cuatro socios ¿no? entonces ahí yo no lo interpreto como un desvío de fondos ¿no? o sea ahí no lo interpreto como un apalancamiento del grupo empresarial yo lo interpreto como un préstamo digamos convencional porque en la toma de decisiones del crédito no hay una injerencia relevante y lo otro es que hay que ver también el negocio de la parte relacionada ¿no? o sea veamos esta es una operación en marcha esta es una operación que podría haber obtenido este financiamiento con otro hotel sí ah bueno no hay ningún problema pero si los números de ese hotel están todos en rojo hace cuatro años ah no o sea aquí hay algo raro porque un banco no le va a prestar bajo condiciones normales a un banco a una a un hotel que tiene indicadores en déficit y que pues difícilmente va a poder cumplir con la obligación ¿no? bien entonces ese es el riesgo contraparte o sea ahí evaluamos a ese cliente la parte relacionada normalmente son empresas conocidas ¿no? entonces no dicen ¿cuál empresa es tal? ah bueno y si no vamos al expediente vamos a ver el expediente entonces yo he ido y me he sentado he pedido una oficinita me he sentado y me he puesto a analizar expediente los que los he calificado saben que saben que eso es verdad ¿no? entonces vamos al expediente y lo revisamos y ahí ahí vamos a ver si realmente cuál es la naturaleza de esa transacción con partes relacionadas entonces de todo esto sale después tú tener unos puntajes un sistema de puntajes ¿no? y ese sistema de puntajes lo conviertes a una calificación que es referencial ¿no? es como el scoring de las personas que no porque te salga un puntaje automáticamente te dan el crédito o te lo niegan ¿no? o sea no necesariamente es una referencia y es como un input entonces al comité llega este puntaje ¿no? pero se pueden establecer algunos rangos referenciales referenciales ¿ok? muy bien entonces pues de esa manera yo me despido de ustedes agradeciéndoles como siempre por su gran participación gracias por ver el video gracias por ver el video